Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del miércoles 7 de julio del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es 4, 2 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Blanca Tres monazos Y el número ganador es Tres Cero Nueve ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!